El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió este lunes la liberación de las cinco personas secuestradas por las FARC en los últimos días y advirtió que era el momento para que la guerrilla mostrase su compromiso con el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. El domingo, el brigatier general Rubén Alzate, el oficial de más alto rango capturado por las FARC, fue retenido en esta zona del departamento del Chocó, al oeste del país. Junto a él también fueron capturados el cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. El presidente reiteró que mientras esta situación no se solucione, los negociadores del gobierno no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones, que han logrado avances en tres de los cinco temas en la agenda.